Hola, queridos amigos. Estamos aquí en esta propiedad, aquí en Macal, en Texas, una casa muy bonita, en una subdivisión muy bonita. Mira, aquí te doy un tour rapidito para que veas. Siempre en lo que es bienes raíces se dice location, 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 location. Entonces, estamos aquí en un barrio muy decente, muy padre. Mira las casas alrededor y básicamente estamos negociando esta propiedad que estaba fea, abandonada, horrible, descuidada o está más bien. Y la queremos comprar para remodelar y estoy aquí haciendo números de remodelación. Mira, les muestro el barrio. Está muy bonito. Sí, casas muy buenas. Entonces, básicamente venimos a ver la propiedad. Ahorita les voy a dar precio y números. ¿Les parece si me acompañan? Tiene dos, dos, two car garage, ¿no? Para dos autos. Aquí podemos ver cómo se ve por dentro. La casa estaba, está infestada. Vamos a ver acá, mira. Esta es lo que es la sala, la cocina, cucarachas por donde quiera. Sí, pero una vez, mira, tiene granitos. Es una casa muy buena, ¿no? Tiene granito. Tiene que ver nomás qué cochinero. ¡Wow! Esta casa, una vez que se arregle, tiene su patiecito. Obviamente, pues hay que darle una limpiada. Mira nomás él va a dar una cosa impresionante cómo la abandonaron. Sí, tiene su patio. Está muy bonita, si te das cuenta. Vamos a ver por dentro, seguir viendo. Entonces, aquellos interesados en meterse a este negocio pueden hacerlo a través de nosotros, en lo que es WeFlip, ¿verdad? Mira, mira aquí su comedor. Aquí tenemos otra recámara, baño. Es una buena casa, amigos. Una casa buena, pero muy descuidada. Pues la perdieron. Y, pues, muy bien por nosotros para poder comprarla y remodelarla. Y tú puedes ser parte de esta inmersión. ¿Qué les parece aquí? Mira nomás el basural. Este, nos está diciendo el río del Torque. Ya lo, lo este, lo, lo mandaron medio a limpiar. O sea, es una cosa. Mira nomás los pelos ahí. Ve nomás qué asquerosidad. ¡Ay, qué horrible! ¡Wow! Gente descuidada. Este, amigos. Entonces, básicamente, les platico. Esta propiedad, esta casa, estamos negociando $215,000 dólares. Y a la venta, básicamente, la vamos a vender por aproximadamente unos $360,000 dólares. Entonces, imagínate, la compramos por $215,000. Le vamos a pintar completa por dentro. Hacerle los arreglos que tengamos que hacerle. Y, este, ahorita estamos echando números aquí para ver cuánto nos vamos a llevar en la remodelación. Entonces, aquellas personas que quieran ser parte de este negocio, tú puedes ser parte. Tú puedes invertir con nosotros en estos proyectos. Hacemos varios proyectos a la misma vez, ¿verdad? Ahorita estamos remodelando una casa, 10 apartamentos, un fourplex. Estamos por cerrar otras 5 departamentos más. Y, bueno, esta casa. Y vienen muchas otras propiedades más, ¿no? Entonces, mis amigos, ¿cómo funciona? Bueno, básicamente, lo que hacemos es de que ponemos el dinero a trabajar de nuestros inversionistas. Se compran las propiedades. Una vez que se vende, se reparte el pastel. Se vende el siguiente, se reparte el pastel. Y sigue, sigue tu dinero trabajando, ¿no? Sigue tu dinero trabajando, produciendo. Entonces, en lugar de que lo tengas en el banco, que te están dando 20 centavos por tener tu dinerito ahí. O, aún peor, si lo tienes debajo del colchón, pues no ganas nada, ¿no? Entonces, amigos, realmente este es un negocio muy bueno. Donde te invito a que seas parte de, que nos acompañes aquí al sur de Texas a invertir. Mira nomás qué casas tan bonitas. Estos son los vecinos. Entonces, quiero decirte que así se ve el barrio. Bien chévere, bien padre. Sí pueden ver. Mira nada más. Entonces, yo quiero invitarte a que seas parte de nuestro equipo. Tú puedes invertir aquí con nosotros. Se compran las casas, se remodelan, se venden. Te llevas un pedazo del pastel. Y en esta vida, si no nos unimos, si no lo hacemos juntos, amigos, pues realmente nunca vamos a crecer. Porque entonces de aquí a que juntes todo el capital tú para comprar esta casa en efectivo, imagínate. ¿Verdad? Hay alguna gente que lo puede hacer. Pero, sin embargo, aquí nosotros estamos ayudando a nuestro pueblo hispano para que sean parte. Les dejo aquí el teléfono. Mira, 956-477-1071. Entonces, llámame, te voy a explicar cómo es que funciona. Te voy a enseñar, si me permites ser tu coach, enseñarte cómo manejar los números, cómo analizar. Realmente, si no sabemos analizar, no vamos a llegar a ningún lado. No se trata nomás porque está barata según qué. No porque algo esté barato. Quiero decirte que realmente dejo ir más propiedades de las que compramos. De 100 oportunidades que nos salen, solamente quizá compramos unas 5 de cada 100 casas que vemos. Unas 5 o 7 propiedades. ¿Por qué? Porque las tenemos que analizar. No todo lo que brille es oro. Entonces, eso es donde quiero enseñarte cómo ver los números. Nunca he perdido ni un centavo en bienes raíces. Entonces, en estos 5 años que tengo invirtiendo, mis queridos amigos, nos fuimos de empezar con una casita fea. Hacer precisamente esto, ¿no? Nomás que ahorita ya podemos irnos a otros barrios más finos, ¿verdad? Y quiero decirte que... Y le metemos a todo, ¿eh? Acabo de hacer un video en mi página, Peter Torres Lomelí, vaya y vea el video de 5 departamentos que estamos negociando por 200 mil dólares. Entonces, fíjate. Quiero decirte que empezamos con una casita fea. La remodelamos, la vendimos, luego un duplexito y así nos fuimos creciendo. Amigos, ahorita somos dueños de ciento... ¿Cuántos son? 109 puertas. 109 puertas. Entonces, y manejamos 350 puertas o unidades o departamentos, vaya, para nuestros inversionistas que han invertido ellos. También tú también puedes comprar tu propiedad, tú solo, aprobada por el banco. Te conectamos con nuestros bancos, te ayudamos a todo el proceso, ¿no? Y podemos llevarte el manejo también, si nos permites. Y mira, básicamente, amigos, empezamos así, Lili y yo, a invertir poco a poco. Y fuimos creciendo. En cinco años es lo que hemos logrado y tenemos miles de estudiantes que han tomado el curso y que están invirtiendo en sus lugares de origen o donde viven, aquí en Estados Unidos de América. Y muchos invierten también aquí con nosotros en el sur de Texas. Así que, pues, me siento muy contento de poderles presentar este proyecto. Si alguien quiere ser parte de las compras de estas propiedades, es sencillo. Entramos, compramos, remodelamos, vendemos. Se reparte el pastel. Y el que sigue, y el que sigue. Y estamos no haciendo uno a la vez. Estamos haciendo varios, ¿sí? Estamos haciendo siete, diez proyectos al mismo tiempo. Entonces, básicamente, los retornos de inversión van a estar ahí. Y quiero ayudarte a que crezca tu dinero, campeones, ¿ok? Les mando un fuerte abrazo el día de hoy. Este, que Dios me los bendiga grandemente. Este, que puedan el día de hoy inspirarse y abrir su mente, su corazón, a esta oportunidad de inversión, aquí en el sur de Texas. Déjame ayudarte. Tenemos todo el equipo. Aquí trabajamos, somos treinta y tantas personas, treinta y cinco, creo, que trabajan en la empresa, donde estamos haciendo todo esto, ¿sí? No solo soy yo, no solo es Lili. Es un equipo de gente trabajando para hacer posible crecer tu dinero. Les mando un abrazote. Cuídense mucho. Les dejo aquí el teléfono, 956-477-1071. Llámanos, te voy a dar la información de cómo funciona este negocio y para que seas parte de esta familia. Cuídense mucho. Campeones, chao.